Gracias a todos y a todas, muchísimas gracias por venir a esta rueda de prensa. Queremos presentarles la campaña Black Friday 2018 que se va a desarrollar en Ciudad Real, en nuestra capital. 125 comercios van a participar este año en unas ofertas que serán el escaupetazo de salida para las compras navideñas. Esta es una iniciativa que lleva ya desarrollándose tres años y que ha ido creciendo año tras año en participación y donde los comercios nos comentan que durante ese día las ventas aumentan considerablemente. ¿Pero qué es el Black Friday? El Black Friday se remonta a los años 60 en Estados Unidos cuando el comercio minorista estadounidense registraba la contabilidad en papel utilizando bolígrafos de tinta roja y tinta negra. Tinta roja cuando eran pérdidas y tinta negra cuando eran beneficios. A partir de este día, habitualmente era cuando se empezaban a generar beneficios en esos comercios y también es lo que queremos en Ciudad Real, que a partir de este día 23 todos los comercios tengan muchas ventas y se generen beneficios en nuestra ciudad. Se va a celebrar, como decía, el día 23 con grandes descuentos en más de 125 comercios, con descuentos que van desde el 10% hasta más de un 50%, paquetes, regalos, bolsas. Cada comercio ha estimado hacer una campaña propia para fomentar entre sus clientes la venta durante este día. Con esta iniciativa buscamos dar un nuevo empuje al comercio de la capital y fomentar las compras debido a la importancia que tiene para atraer visitantes de otros puntos de la provincia y con ello crear riqueza, empleo y revitalizar, como no, nuestro centro urbano. Para este día, desde el INPEFE se ha desarrollado una campaña promocional con un cartel que podréis ver en todos los comercios y con unos dípticos que ya hemos estado repartiendo, folletos informativos y además también en la página web, donde aparecen los nombres y los emplazamientos de los establecimientos de todo tipo, desde peluquerías, zapaterías, clínicas, comercios, textiles, etc. que participan en esta iniciativa y todo ello en un mapa de la ciudad para que la gente que quiera ir de compras no pueda perderse ya que son muchos los comercios que van a participar este año. Esta iniciativa se inició y parte desde el área del pequeño comercio, desde la mesa del comercio y quiero recordar que es una campaña totalmente gratuita para todos los comercios que se adhieran a ella. Como ya sabéis, la campaña de promoción de la compra de proximidad comenzó hace unos meses y seguimos con esa misma política apoyando al pequeño comercio con estas apuestas apuestas que son beneficiosas y que consiguen desarrollar estrategias que permiten potenciar y dinamizar el comercio el comercio cuya importancia es bien sabida por todos y todas y que desde el ayuntamiento también queremos potenciar y también ser motor que les acompañe en su desarrollo. Este viernes será un ejemplo claro de lo que consiste, lo que conlleva y lo importante que es para Ciudad Real el pequeño comercio. Como decía, mayor calidad, atención personalizada, creación de empleo, riqueza y que además esa riqueza revierta en nuestra ciudad. Acompañando esta campaña, desde el INPEFE con la colaboración del taller de empleo también se van a desarrollar en el antiguo casino actividades dirigidas a los más pequeños talleres de juegos, charlas, cuentos y también un taller de chapas para que los más pequeños también puedan disfrutar mientras los padres están de compras. Invitamos, por tanto, a conocer nuestros establecimientos, nuestro pequeño comercio el próximo viernes en Ciudad Real y animamos a que se realicen las compras. No solo se va a desarrollar esta campaña, también el día 26 y 28 de noviembre a petición de la Asociación de Comerciantes de Ciudad Real, la Cámara de Comercio, en colaboración con el INPEFE, va a desarrollar un curso de técnicas de venta y atención al cliente, que además será totalmente gratuito. Con esto lo que quiero dejar o mostrar es las actividades, las herramientas que se van llevando a cabo para poder dinamizar el pequeño comercio y apoyarles en su actividad. Por mi parte, nada más. Si tienen alguna pregunta acerca del Black Friday. ¿Cuántos participantes hubo en el año pasado? El año pasado nos llegaron a 120, el primer año fueron 94 y este año son 126, 125 en el díptico y alguno más que se ha apuntado que aparece en nuestra página web. ¿Y se ha hecho, no sé si se ha complicado, pero no sé si se ha hecho una estimación de cuánto podría ser el incremento de las ventas? ¿O cuánto en los años ha habido? A ver, no hay una estimación oficial de ventas. Lo que sí podemos deciros es que en la anterior mesa del comercio, los comerciantes nos indicaron que durante este día aumentan de manera muy, muy considerable. Lo que pasa es que no nos dijeron cuál es ese volumen de ventas. Pero sí está claro que mucha gente aprovecha este viernes para realizar sus compras navideñas o otro tipo de regalos porque los precios, como podrán comprobar todo el mundo en los folletos, pues tienen ofertas muy, muy considerables. Estamos hablando de hasta el 50% en algunos productos para facilitar la venta del stock. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos. Muy bien, pues vamos.